A continuación estuvo el Coronel Arturo Armando Molina, un hombre que se desempeñó desde 1972 a 1977, realizó obras sumamente importantes, como es el Aeropuerto Internacional de Comalapa. Anteriormente el aeropuerto internacional que nosotros teníamos era el aeropuerto de Llopán. Aquí hay casos, ¿qué les puedo decir?, de cinco minutos de aquí donde nos encontramos en este momento. Como ustedes entenderán en ese momento, hacer un cambio de un aeropuerto que estaba tan cerca de la capital y trasladarlo a 30, 40 kilómetros fuera de la capital, mucha gente lo cuestionó, mucha gente no estaba de acuerdo. Pero fue una visión de un gobierno de conciliación que dijo, miren, no podemos desarrollarnos nosotros con un aeropuerto internacional aquí en Llopán, porque ya no había espacio para poderlo hacer. La pista ya no daba más, ya no se podía construir más. Los aviones grandes en esa época que aparecen en el 747 y todos esos grandes aviones no podían anterrizar acá. La parte del movimiento de carga era también muy difícil poderlo realizar en este aeropuerto. Entonces, en la visión de ese gobierno, hay que decir, miren, llevémos este aeropuerto, llevémoslo a la costa, a una zona segura, en una zona donde se podía desarrollar. Y así es como el gobierno del coronel Arturo Armando Molín inicia la construcción del aeropuerto internacional de Comaralpa. Este aeropuerto nos ha permitido a nosotros hoy ser el corazón de las Américas. Nos ha permitido que la línea aérea, que nace aquí en El Salvador, que era TACAR, esa línea aérea, que se pudiera desarrollar. En América, en Centroamérica, cada país tenía una línea aérea. Tenía la AXA, que eran las líneas aéreas puertarricenses, estaba la NICA, que eran líneas nicaragüenses, estaba en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, en cada uno de los países existía una línea. Con el surgimiento de este aeropuerto, hace que la empresa TACAR crezca y logre absorber a todas las diferentes empresas aéreas de toda Centroamérica. Hoy nosotros escuchamos la AXA en algunas ocasiones, perdón, en algunas ocasiones, porque está lo que es la línea autorizada hacia Estados Unidos como la AXA, pero ustedes ven que son los aviones de TACAR lo que aparece con ese nombre. Por las características del partido, por las crisis que han vivido, han tenido una buena estrategia de manejo de las comunicaciones, porque no es fácil enfrentarse a veces a problemas ajenos al partido, que involucren a el MIR. Y me llama la atención, con su experiencia que tienen años, que estar ahí, que, por ejemplo, ahora se ve un partido más abierto y cambiante. ¿Cómo ha sido la apertura para las personas en este cambio que se están identificando y que ahora está la puerta de su vecina abierta para que lo puedan buscar? ¿Cómo lo están identificando su propia agente del partido en este caso? Bueno, miren, nosotros tenemos 14 departamentos. Hay 14 encargados de consejo ejecutivo, uno por cada departamento. El secretario general tiene movilidad en los 14, en el departamento. Se hacen actividades, reuniones, a nivel nacional. Y la invitación al secretario general se da en todas las actividades. Ya con nosotros tenemos actividades. Para estos días en San Juan Tapa tenemos... ¿Te presuntes? Estamos ahí con Soneo, una alcaldesa nueva, joven, ya llegamos. Tenemos actividades buenas candelarias que están a los señores, nosotros nos fiestas. Y estamos así, estamos conversando con ellos. Y estamos trasladando a nuestra gente y a sus sinfantizantes, cuando estamos realmente, el mensaje del partido. Y estamos utilizando esta relación de cara a cara para que la gente vea el cambio. Algunos de nosotros somos cristianos. Y hemos vivido por años. En el caso personal mío, yo soy presidente de los 700. Yo le digo, yo tengo que dar el ejemplo. Y yo tengo que dar el ejemplo. O sea, no puedo venir a decir una cosa y actuar de diferente manera. Yo le digo, yo tengo que dar el ejemplo.